Esta novela conmovedora nos presenta a Sammy Sadi, dos amigos unidos por su pasión por los videojuegos desde la infancia. Se conocieron en un hospital, donde la enfermedad de Sam los acercó a través de los mundos virtuales. Años más tarde, sus caminos se vuelven a cruzar y juntos deciden crear su propia empresa de videojuegos. La historia se desarrolla a lo largo de décadas, explorando la evolución de su amistad y su proyecto empresarial. A medida que envejecen, enfrentan desafíos personales y profesionales que ponen a prueba su vínculo. La novela entrelaza la creación de videojuegos con reflexiones profundas sobre la vida, la muerte, la amistad, la tecnología y el legado que dejamos en el mundo. Zebin crea personajes complejos y memorables, y su prosa fluida y conmovedora nos sumerge en un mundo donde los videojuegos son más que un pasatiempo, sino una forma de expresión artística y una manera de conectar con los demás. La novela también explora temas como la discapacidad, la creatividad, el fracaso y la redención. Mañana, y mañana, y mañana, es una historia sobre la importancia de las relaciones humanas, la búsqueda de la felicidad y el poder de la creatividad para superar los desafíos de la vida. Es una novela que nos invita a reflexionar sobre nuestro propio legado y apreciar los pequeños momentos que hacen la vida especial.